Nos llamamos Aligators, Rock and Roll Stars Nos llamamos Aligators, Rock and Roll Stars Si nos pones unas copas, verás que bien que sonará Y tocamos en la noche, música infernal Y tocamos en la noche, música infernal Vamos a los bares para freicar Nos llamamos Aligators, Rock and Roll Stars Nos llamamos Aligators, Rock and Roll Stars Si nos pones unas copas, verás que bien que sonará Y tocamos en la noche, música infernal 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 Y tocamos en la noche, música infernal